Fuertes ganancias para el IBEX 35 este jueves. El selectivo español ha cerrado con una subida del 2,14% hasta 8.962 puntos. Ya ha dado muestra a una jornada más de la gran volatilidad que están viviendo las bolsas mundiales en las últimas jornadas, debido a ese temor de los inversores a una crisis energética. Sin embargo, esta jornada las eléctricas han sido el principal impulsor del IBEX 35. Por ejemplo, Iberdrola se ha disparado un 7% y Endesa más de un 4% después de que se haya publicado que el Gobierno está dispuesto a suavizar ese recorte a su retribución que había aprobado para rebajar el precio de la luz. En este escenario, el IBEX 35 vuelve a acercarse a esos 9.000 puntos, pero los analistas técnicos de Bolsamanía afirman que necesita superar la resistencia de 9.055 enteros para intentar atacar sus máximos anuales de 9.300 enteros. Para mañana, muy atentos al informe de empleo de Estados Unidos que se conocerá antes de la apertura en Wall Street.